¡Suscríbete al canal! de forma que no sean malas para el jugador bueno, a veces el jugador no se da cuenta que son malas para el jugador esa es la idea a veces son tan absurdas que sí, los usuarios se dan cuenta de que están dando ventajas pero como les gusta mucho el juego las aguantan no es que las acepten los toleran y eventualmente terminan pagando porque son tan invasivas que bueno, esas son malas bien, como para definirlo un poco ¿cuáles serían las técnicas? ¿cuáles serían unos ejemplos de técnicas poco éticas de diseño? y por ejemplo como lootbox, que son muy populares las lootboxes son eso, te da una caja con contenido sorpresa que vos no sabes que es y cuando la abriste te das cuenta que es lo que tenía bueno, a veces el juego necesita que vos abras esa caja para progresar en el juego entonces eso sería poco ético cuando las cajas son simplemente cosméticos o totalmente opcionales en el juego y son un poco más pasables entonces vos es algo más un dato de color en el juego ok, es una mecánica más claro como Overwatch por ejemplo uno uno tenía lootbox y esas simplemente agregaban cosas juegos skins y cosas bosses sprite pero no modificaban el juego no necesitaban si querías no abrías ninguna caja y no pasaba nada como vos que tenías como 50 cajas sin abrir claro porque a mí no nada no me interesaba nada lo que podía salir sí después tenés lo que son las cajas de Skinner que se dice que son mecánicas que hacen que están hechas específicamente para que uno se vuelva adicto al juego y siga jugando y siga jugando y siga jugando y no tenga no tenga un fin lo que está haciendo bueno, sí todas las lootbox generan adicción creería yo aunque sean solamente cosméticos sí, sí también tenés las recompensas diarias o las recompensas semanales emisiones semanales emisiones diarias esas son las peores recompensas por loguearte todos los días eso no me gusta para nada pero sí y esas sí están tu progresa tu personaje o lo que sea con esos blogging rewards sí que lo hacen los juegos MMO obviamente en los MMO se hace mucho en móvil se hace mucho también salió de móviles sí lo bueno que tiene en móvil si a vos te interesa estudiarlo que es diseño poco ético de juegos hay móvil está todo ahí se inventan las cosas después se aplican en los otros juegos sí, sí, sí después tenés cosas que van más allá del juego como los videos publicitarios del juego que te muestran una cosa pero en realidad el juego es otra un clásico es un clásico de hecho había juegos que mostraban un video un trailer de Monster Hunter del juego y eso era lo que mostraban y el juego nada que ver nada que ver sí de puzzle sí, yo vi uno que mostraba cosas de Game of Thrones y era nada obviamente no es un juego de Game of Thrones está todo robado el juego de Game of Thrones también es también está el juego de Game of Thrones celular sí, sí pero yo estaba hablando de la publicidad nada más sí, sí como la la que ya es un meme la de Mafia City sí, bueno hay publicidades que por ahí tienen cosas como que vos te parece fácil de resolver por ejemplo se supone que es un juego el puzzle ese que es súper fácil de resolver pero en el video no puede solucionar el video le cuesta un montón resolverlo y bueno eso está hecho para que vos te genere como puede ser interactividad lo que buscan es interactividad entonces si vos interactuas con esa publicidad lo vas a poder que le hagas click sí, puede ser la cosa que te genera un sentimiento esa frustración enojo lo que sea lo peor que puede pasar es que veas la publicidad y nada no te importa si la pasas no ve nada sí, sí, sí bueno pero volviendo a lo que es el desarrollo del juego ¿cómo pueden ser estas cosas que se pueden usar por beneficio del usuario? para beneficio del usuario no bueno una buena no como una cosa más una buena cosa que vi es el Season Pass ok el Season Pass me parece que es bueno porque les da cosas gratis y también tenés una parte paga que te da un poquito de cosas más hay ejemplos bastante más agresivos lo que pasa es que bueno como siempre podés hacerlo de una forma muy agresiva muy pay to win o podés hacerlo de una forma decente ok porque según recuerdo el Season Pass de Overwatch 2 que es nuestra nueva bolsa de boxeo todo lo que te toca es basura no es eso para gratis es todo basura todo lo que en Overwatch 1 vos te tocaba y te hacía enojar porque te toque bueno ahora vos tenés que trabajar para que te toque es un ejemplo de algo de algo que lo están tratando de hacer a propósito para si para volver más atractiva la versión no pero yo creo que les va a jugar en contra porque la idea del Season Pass gratis es para que vos interactúes con el sistema si las recompensas son muy malas vas a dejar de mirar el sistema o sea yo cuando estaba jugando Overwatch 2 ni miro el Season Pass no me importa lo que sale ahí es nada es que no importa lo que te toque va a ser basura así que no interactúo con el sistema y eso es malo porque justamente la gente tiene más posibilidad de comprarlo si interactúa más con el sistema entonces tiene que ser más más generoso sí al menos que sí tiene que ser más generoso porque ese Season Pass es algo que vos tenés que estar haciendo durante mucho tiempo o sea es raro que jugadores se quejen en el Season Pass es raro es raro porque la mayoría de las veces o está o está ok obviamente la versión paga siempre es mucho mejor no no tanto no hace falta que sea mucho mejor simplemente que sea un poco mejor un 50% mejor el Season Pass sea algo bueno para todos esa es la idea del Season Pass ahora si el Season Pass es una porquería para todos y es solamente bueno para los que pagan entonces ya estás destruyendo el propósito del Season Pass bueno es un tema ese porque es especialmente un juego gratis un free to play como es Overwatch 2 sí que perjudique a tanta gente además que podés comprar otras cosas el Season Pass es una sola cosa también podés comprar otras cosas en la tienda y es normalmente se usa para romper el hielo el Season Pass el Season Pass cuesta 5 dólares ponerle y te da un montón de cosas por mucho tiempo sí por lo general es la opción más barata si vos querés comprar algo en el juego y no te importan demasiado cosas específicas por eso el Season Pass es algo bueno en el juego después está la otra digamos comprar oro en el oro se compra oro sí y ahí compras skins compras oro con plata real bueno pero la pregunta era esa ¿cómo se puede usar esto de una buena forma? yo creo de hecho que las gloveboxes pueden llegar a ser buenas si vos no las tenés que comprar si no hay opción de comprar las gloveboxes es solamente como recompensa del juego creo que eso sería algo bueno sí bueno como Humano Watch 1 aunque las podías comprar está bien pero te la daban muy seguido te la daban bastante seguido pero no tan seguido tampoco si vos querías conseguir algo de verdad pero ahí está el tema como es una mecánica que puede llegar a generar cierta adicción si vos das la oportunidad de alguien de pagar plata real para sustentar esa adicción bueno ahí se vuelve poco ético sí pero si no hay forma de explotar al usuario con esa mecánica creo que al fin y al cabo esa es la diferencia en lo que es una mecánica ética y una mecánica poco ética que se puede usar para explotar al usuario sí 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 muy pocos juegos tienen glovebox gratis o sea glovebox te dan gratis los glovebox pero siempre hay una posibilidad de comprarla de comprarla porque justamente es una cosa que genera adicción sí es una fuente de plata porque una empresa no explotaría una fuente de plata sí bueno es que es un un casino eso es lo que pasa con las gloveboxes vos siempre tenés en tu mente la próxima caja va a tener lo que vos querés sí también crea todo un mercado por ejemplo Padobexa que tiene glovebox ¿tiene gloveboxes? sí y los skins son muy caros hay skins que se cuestan 500 dólares entonces vos estás preferido comprar una caja 500 dólares sí son estúpidamente caros el skin completo o los pantalones nada más nada más un skin completo obviamente esto no te puede tocar en el logo pero te puede tocar aquí si la pechilla ok la cuestión es que esos precios son así de altos pones glovebox porque vos le da más valor a la glovebox la glovebox cuesta un dólar y te puede tocar una cosa que cuesta 200 dólares entonces genera hay mucha gente adicta a esa porquería sí bueno especialmente lo bueno que tiene eso desde el punto de vista de la empresa es que es muy fácil de generar porque vos sos el que decide eso es precio o sea la empresa que hace Path of Exile ellos deciden que sale 500 dólares el skin no está no está ligado a nada no está ligado a recursos ni a nada ellos decían todo eso es fácil generar ese ambiente todas las cosas virtuales así son generadas ponen el precio que ellos quieren sí anchor y de ahí entonces vos le ves si gastas un dólar y te sale una cosa que cuesta 200 le ves con un valor gigantesco pero sí nada de eso tiene valor realmente así que tampoco ni siquiera lo podés vender y nada es un valor que está en tu mente nomás sí es todo percepción sí bueno justamente todos los juegos juegan con ese tema para hacer plata bueno sí obviamente como los juegos de cartas virtuales o sea las cartas tienen un valor inventado bueno los que son las cartas reales también tienen un valor inventado sí por eso es por lo raro que son que sí sí que tan útiles son para jugar los juegos de cartas son son de los peores con ese tema de monetización porque bueno son lootbox si bueno de ahí viene las lootbox comenzaron así como con los juegos de cartas son físicas comprar el un paquete el paquete si te trae fandom 5 y puede ser buena puede ser mala entonces vos te podés volver adicto a comprar paquetes de cartas sí como como cuando éramos chicos estaba de moda la figurita no sé si vos comprabas figuritas con los chicos creo que sí o sea ahí estaba la idea eran aleatorias las que te tocaban y bueno si querés llenar el álbum yo me acuerdo que había ¿cómo se llama? libritos los álbums sí creo que nadie usa eso pero estas son las figuritas del mundial ahora ¿te acordás? que bueno hay desabastecimiento y bueno tuvo que haber graves problemas graves problemas de desabastecimiento por las figuritas del mundial bien otro tema ¿cómo competir con empresas triple A tanto en tanto al desarrollo de los juegos? ¿cuáles son las ventajas o las desventajas que uno puede tener siendo un equipo chico de trabajo como siendo una empresa indie siendo indie o ni siquiera ni siquiera una empresa indie sino equipos de desarrollo de dos personas una persona ¿podés competir? no compitiendo haciendo algo que sea diferente estás profundo Eijer si tratas de hacer lo mismo que una empresa de triple A vas a fracasar es simplemente así porque la gente va a jugar ese triple A en vez del tuyo encima ese triple A capaz que es gratis y el tuyo lo quieres cobrar porque por ejemplo tener un free to play es más trabajoso para el desarrollador porque tenés que hacer skins o algo siempre para el indie es más fácil poner que el juego vale 10 dólares y ya está eso es mucho mucho más fácil bueno además de que si vos querés que sea un juego free to play online tenés que tener los servers y eso es un gasto constante si bueno pues free to play offline con micro sensaciones que free to play offline con micro sensaciones si suena mal porque es malo ok así que el tema es ese si quieres vender skins tus hotings en multiplayer para que alguien pueda ver tus skins las otras personas puedan ver tu skin y por eso se vuelve problemático tener un free to play entonces si vos haces tu juego pay to play la gente se va a guiar por tus primeras imágenes del juego que se yo y no van a ser muy buenas lamentablemente es así no si sos un desarrollador independiente es muy complicado con un juego que es mega vistoso que es triple A y es gratis y vos estás cobrando si bueno el marketing es lo primero que nada es carísimo así seas una empresa triple A o seas una empresa doble A o un estudio independiente o lo que sea siempre es caro el problema que tenés cuando sos una empresa independiente es que no tenés la plata para gastártela es un tema y el problema es pero la pregunta es cómo se puede llegar a competir no se puede o sea como si cuáles son las ventajas que tenés siendo un equipo más chico la ventaja es que te podés arriesgar a hacer un juego muy loco entonces algo que un triple A no va a hacer nunca y por eso podés apuntar a un nicho que para una empresa triple A no les importa porque serán 100.000 personas que les interesa ese tipo de juego para una empresa triple A es nada eso pero para un desarrollador independiente llegar a vender 100.000 copias de un juego es una bestialidad si juegos juegos chicos que nadie se interesa en hacerlos y bueno también tiene otros problemas también que como la gente no sabe de ese tipo de juegos hace más difícil que lo encuentre pero por lo general la gente que les interesa esas cosas de nichos así súper enfocados están al tanto de esas cosas ellos están buscando esas cosas la gente que juega FIFA no anda buscando el nuevo FIFA el nuevo FIFA lo encuentra ellos los encuentra ellos la gente que juega juegos que son un poco más subidos de tono por decirlo de alguna forma ellos son los que están buscando nuevos juegos sí bueno además tenés la libertad que está bueno de poder inventar cosas nuevas mostrar tipo de juego que inventar tu propia forma de cómo cómo se mueve el personaje cosas que probablemente son malas pero podés pegar ahí en alguna cosa que está buena sí podés tomar riesgos que podés llegar a desencadenar algo más exitoso sí y por ahí si agarras hay un juego triple A que te gusta podés agarrar solamente un aspecto una cosa que tiene ese juego y hacerlo un juego una sola cosita una sola mecánica lo que veo los juegos si sos un equipo más chico y tenés cierto auto contra cierta disciplina los veo mucho más enfocados que juegos triple A que son mucho más grandes en el scope sí y bueno lo bueno es que no tenés tanta responsabilidad como una empresa grande tenés que siempre ver el tema tenés muy poca responsabilidad a menos que tengas inversores claro pero es raro que tengas inversores siendo un equipo chiquito sí si recién estás empezando y no tenés trayectoria vos como desarrollador es muy difícil que tengas inversores sí y porque probablemente el juego que hagas no va a ser muy bueno yo estoy hablando de que vos ya sabés hacer juegos no es tu primer juego igualmente aunque vos ya sepas usar juegos ya sepas hacer juegos si no te conoce nadie si no te conoce nadie no vas a no vas a vender nada o sea si te conoce alguien es porque hiciste un juego decente en tu nicho al menos en tu nicho y tenés experiencia por lo menos haciendo juegos sí no sé no sé mucho el sistema porque es muy variado puede ser puede no ser también depende de cómo te presentás vos si sos muy bueno chamullando capaz que podés conseguir cosas sí bueno de hecho pasó varias veces que salieron juegos de desarrolladores independientes que no los conocía nadie y así todo tuvieron mucho éxito bueno los kickstarter también con los kickstarter juegos como undertale study valley ah yo conozco solamente los fracasos como como se ve ese chronic of valier y algo así no sé esos nombres pero sí me imagino que lo vimos sí que consiguió 8 millones de dólares en kickstarter ah sí 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 que al final hicieron nada nada y después lo estaban por demandar y sacaron cualquier cosa un juego como Age of Empire muy generosamente era un RTS un RTS que es un montón de haces de Unity así porque lo estaban por demandar porque no hicieron nada no no acá está este juego queríamos desde un principio y era bueno pero ese caso es muy interesante porque no fue que se chorearon la plata fue que se fue pura mal manejo simplemente bueno hablarlo es que hablaron los desarrolladores y los desarrolladores no te van a mentir que hacían todo mal o sea se juntaban y generaron nuevas ideas para el juego y el juego ni siquiera había empezado o sea empezaban features sí 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 recuerdo lo que es el liderazgo de la compañía se juntaban a tirar ideas y después se iban a comer y quedaba Arturo el programador para implementar todo eso que no podía implementar nadie porque el juego ni siquiera existía todavía o sea que sí era todo todo fumado entonces sí podés tener un manejo muy mal sí no hay límite para qué tan mal podés manejar un proyecto podés tener 8 millones de dólares y reventarlos y no poder hacer nada nada ni siquiera un jueguito nada de nada además está el tema que estos tipos prometían ah prometían revolucionar el mundo de los videojuegos sí además hablaban de las features y vos las escuchabas y decías había una que decía que bueno vos tenías tu personaje en SMMO y iba pasando el tiempo y tu persona se iba haciendo más viejo y después se moría y vos decías ¿por qué querría que pase eso? guay ah y después te iba a ver ese tema que pagabas 10 mil dólares y tenías un castillo y vos podés ser el rey del juego ese y hubo gente que pagó por eso sí 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 los cagaron a todos supongo que la habilidad realmente del tipo era chamullar porque hacía videos de YouTube y hablaba mucho ese tipo ese tipo tenía muy buena habilidad vendiendo humo vendiendo humo vendiendo humo sí porque eso salió el Kickstarter esos 8 millones fueron Kickstarter fue crowdfunded y después hizo más porque después hizo más plata terminó el Kickstarter después armó una página propia bueno esa gente que pagó para ser el rey del mundo virtual ese de ahí salió salió mucha plata porque no era solamente los 10 mil dólares entonces podías pagar 100 dólares puede ser lo que pasa es que te decía bueno vos me pagás no sé cuánto eran como 10 mil dólares una cosa absurda era mucho y vos eras dueño de una tierra sí y la gente ahí trabajaba y te pagaba el diezmo y ahí capaz que es como que era medio una inversión porque iban a vas a ganar plata al final sí en realidad vos en realidad vos estabas invirtiendo plata en su mundo virtual un juego que ni siquiera existe ni iba a existir porque los escuchabas vas a hablar de eso y si sabes un poco de desarrollo del juego te das cuenta totalmente inviable cada vez que mostraron un video era un juego diferente era una cosa sí y cada vez que lo describían lo describían de una forma diferente el juego y sí tío si gente se junta se juntan cinco personas a tirar ideas para un juego es lo único que hacen imaginate lo que es el juego sí su trabajo es incrementar la complejidad del proyecto incrementar el scope su trabajo es incrementar el scope todos los días sí y eso es algo loco porque por lo general cuando alguien cuando existe eso es en una empresa grande donde hay muchos managers hay mucha mucha gente de por medio en las empresas chicas no suele pasar eso porque son todos programadores y después todas esas ideas las ponían en la página web y eso se transformaba en una promesa y se transformaba en una promesa y la gente lo veía es que la gente ve eso y es algo que se puede entender si vos le decís no estuvimos cinco meses trabajando en un netcode trabajando en un netcode y que ve la gente nada no entiende nada es como que no hiciste nada en cambio si vos le decís mira pensamos estas ideas y tu un listado que pueden ver no pensamos esto va a tener el juego ok esta gente está trabajando en serio esta gente está trabajando le dan plata si bueno como no me acuerdo como se llama el juego este no es Endless Space es uno de esos del espacio si 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 el famoso la inversión más grande de todo que ya van como no se 100 millones de dólares una locura es que ya están ganando no 100 no 500 como 500 millones de dólares 500 millones de dólares no están ganando carajo si están ganando si están vendiendo ya está monetizado el juego lo están monetizando pero no recuperaron esa plata o sea la gente no bueno la gente ni la empresa pero de veces no se robaron la plata no no eso resetearon muy muy manejo muy mal manejo el juego le pagaron a actores famosos para que no sé para que vayan a hablar para para que represente personaje en el juego si si le pagaron al chabón este Mark Hamill el de Luke Star Wars Mark Hamill si y otros y otros no era el único son varios y gastar plata y los estudios el estudio es una cosa una vestiridad contrataron un montón de gente pagándole sueldos un montón de gente pero el juego existe no el juego no existe o sea está en alfa no sé está en alfa y pero está monetizado o sea vos podés comprar hay gente que compra y podés comprar naves naves y son caras son como 5 mil dólares una nave si no sé qué van a hacer con eso probablemente no nada si va a ser lo que pasa es que no les conviene no les conviene lanzar el juego primero porque no puede porque ahora o sea su modelo de negocio es mendigar si consiguen plata por por nada con la promesa de que después no cuando sale el juego va a ser te va a volar la cabeza pero no puede salir el juego porque ese juego no le va a volar la cabeza a nadie y ese es un tema por el nombre pero si es uno del espacio es el juego con más inversión en kickstart de la historia si por mucho por mucho el quinto mil dólares es es algo del espacio no me acuerdo cómo es pero Star Citizen Star Citizen Star Citizen eso sí es que además eran dos juegos porque tenían el costo del manejo de naves y había un FPS también pero ese lo empezaron a hacer y lo cancelaron pero podés caminar por ciudades yo lo vi se ve interesante pero todo eso es mentira lo que está mostrando no es juego no es juego era todo concepto hay gente que juega no hay mucho que jugar sí hablando de haber mucho que jugar League of Legends Worlds 2022 está jugando ahora el torneo más importante posiblemente de esports del mundo que es la Worlds de League of Legends que son equipos sí equipos internacionales de cada región de cada región o torneos de región y ahí clasifican es el máximo nivel digamos esos torneos bueno en el juego cada región tiene sus propios servers por ejemplo acá la gente juega en el server de LAS que es Latinoamérica Sur y también está el server de Brasil que Brasil tiene su propio server por la cantidad y hay gente que usan después tenés NA que es Norteamérica bueno ya no se llama así tiene otros nombres tiene otros nombres y después tenés el server de Europa el server de Asia el server de Corea que es el más el más famoso el más grosso el más grosso sí sí bueno acá tuvimos nuestro team Isuru Gaming nuestro team o sea siendo el team latino el team latino ninguno es argentino creo todos mexicanos ¿no? o la mayoría no sé que pasa que no muestran de aquí país yo sé que uno es mexicano y después los otros se van renovando los jugadores sí sí se renuevan bastante seguido sí porque porque bueno siempre quedan descalificados entonces todavía nunca Latinoamérica fue clasificada en la world de LAS por eso es que es muy difícil la competencia es muy grande es muy grande es muy grande requiere o sea estás compitiendo con equipos que que se lo toman muy en serio el tema de los videojuegos no solo se lo toman muy en serio sino que están patrocinados por Hyundai están participados por sí sería como un equipo de fútbol que tiene todas sus cosas entrenan tienen bueno tienen sus psicólogos tienen sus coach tienen un equipo de coach o sea hacen análisis estudian todas las cosas del juego es una cosa que tiene un seguimiento bestial también esos 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 jugadores eso es una locura son son además del talento ¿no? o sea que es una cosa eso es eh crucial digamos o sea ahí no vas a encontrar nadie que esté ahí de casualidad me acomodo sí no 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 bueno hubo uno el chino es el dueño del equipo además salió invicto que salió invicto porque bueno lo dejaron jugar o sea lo dejaron jugar una partida que ya estaba ganada y ganaron y ganaron pero sí es que no era tan malo ¿eh? sí pero era para ser pro no obviamente pero sí o sea conocí el juego conocí el juego sabía qué hacer sí pero no eso es loco obviamente es una persona que que sos muy muy talentosa y además estás normalmente ultra competitivo y tenés un seguimiento multimillonario atrás del equipo es difícil competir es difícil competir es difícil competir no todos los países tienen la digamos la la importancia de darle eso acá no hay mucha importancia para ese tema no es muy nuevo acá lo que son los esports hay gente obvio pero no será la seriedad que le dan en Corea es muy serio el tema ese se lo toma muy en serio sí bueno así como se toma en serio todo lo que tiene que ver con un videojuego por ejemplo si alguien hace cheats en un juego te pueden llevar preso en Corea acá suena ridículo eso no te llevan preso te multan o sea ese sería el castigo máximo sí te pueden llevar preso pero bueno pero acá no no acá no acá no pasa nada no de hecho vos podés insultar a alguien después de hacer bullying a alguien en un juego en Corea y eso te pueden multar por eso sí bueno por eso te pueden llevar preso en teoría sí es un tema bastante bueno estamos hablando de esports bueno no todos los juegos tienen esports y es una cosa que por ejemplo Blizzard en Overwatch estuvo intentando porque quieren meterse en el mundo de esports desesperadamente porque ¿cuál puede llegar a ser la ventaja de tener esports? llama mucho la atención ok yo creo que es simplemente marketing un esport y además esa sensación de los jugadores de que hay un progreso puedo llegar a ser una estrella podés llegar a ser plata imagínate si sos bueno en este juego sí el tema es que bueno no si sos bueno en el juego no podés llegar a ser tenés que ser muy bueno tenés que ser extremadamente bueno sí tenés que ser entre los bueno pero si sos bueno bueno podés entrar a un team y después si sos muy bueno podés podés hacer streaming podés hay otras formas no jugando en los torneos podés podés llegar a entrar en un equipo y hacerte conocido después hacer tu propio branding personal y de ahí podés llegar a ser plata pero pero jugando torneos tenés que ser tenés que ser un animal jugando y así todo y así todo con equipos tenés que estar en un equipo de animales jugando sí no temo no temo bueno League of Legends yo creo que llama mucho la atención con la World y más cuando son esos eventos espectaculares sí porque además llevan bandas conocidas sale un dragón volando sí eso fue hace mucho pero es lo que se conoce es lo que se ve cuando buscas la World sí eso es impresionante además de otras cosas que está haciendo Riot como la serie Starcane o sea está invirtiendo en cosas que están afuera del juego pero que llaman que llaman gente sí bueno ya creo que todo el mundo conoce el juego sí más gente no le va a llegar pero el tema es que mucha gente vuelve a jugar con que con que haga que la gente vuelva a jugar el juego ya ganan un montón de gente sí y la World o sea los torneos estos pueden llegar a hacer eso yo yo veía un par de games y ya me dieron ganas de jugar y estuve jugando así que sí esa es la función te dan ganas de jugar te dan ganas de jugar bueno y con eso con eso cerramos hay que volver a jugar a LOL ese es el mensaje del programa de hoy esto fue FUS si quieren saber más de nosotros nos pueden encontrar por los medios por las redes de Multimedia Unlar yo soy César are you sure y nos vemos y nos vemos chau y nos vemos en el próximo video